Tenemos la cordial presencia vía telefónica de nuestra congresista federal María Elvira Salazar. Congresista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gusto en saludarnos a ustedes también. Congresista, en este encuentro que vamos a tener con usted, vamos a conversar tranquilamente de los proyectos, temas de interés local, nacional y por supuesto internacional. Tengo frente a mí la página de la congresista salazar.house.gov. Tiene presencia en Facebook, tiene presencia en Twitter, está trabajando en varios comités. Muy interesante el trabajo y la página de la congresista. Vamos a comenzar en el Estado del Sol. El Distrito 27 forma parte del Estado del Sol, que hoy está viendo cómo finaliza la sesión legislativa en Tallahassee. No sé si ha estado siguiendo las últimas informaciones que han emanado desde Tallahassee, y las leyes que han puesto en funcionamiento y el impacto que éstas puedan tener en nuestra comunidad, incluyendo el Distrito 27, congresista. Mire, básicamente me gustaría hablar de lo que pasa en Washington, que es lo que nosotros podemos controlar y en lo que yo estoy más concentrada. Sin duda que sabemos que el desempeño que ha hecho el gobernador del Estado ha sido extraordinario, por eso somos el Estado más querido de toda la nación. Lo que creo que hay también es asuntos que me competen más a mí porque estoy a nivel federal, como por ejemplo el problema de la deuda, el problema de las fronteras, la llegada de los cubanos que no tienen la 220A. Entonces, la situación es que hay muchas dificultades en toda esta región. Y estamos tratando de que esto se mejore. Pero bueno, específicamente, dígame, ¿cuáles son los temas que quisiera abordar? Bueno, vamos a empezar con la economía, la economía de Estados Unidos. La Reserva Federal ha tratado de frenar la inflación. Está fallando el gobierno federal, la administración de Joe Biden, tratando de incrementar las tasas de interés para bajar la inflación. Sin embargo, podemos conocer que en el último informe del empleo de nómina no agrícola, se aumentó 253 mil los trabajos en el mes de abril, comparando el promedio mensual de los últimos seis meses de 290 mil. Es decir, quedaron por debajo de la cifra. Y además de esto, hay que sumarle, dentro de las noticias del mundo económico, la debacle en el sistema bancario estadounidense. Ya hay tres o cuatro bancos grandes que tristemente se han ido del mercado. Hay bancos regionales que están tambaleándose. Quisiera saber su conocimiento al respecto. Mire, lo que sabemos es que nosotros los Estados Unidos tenemos que pagar nuestras deudas, pero la misma debemos seguir gastando. Y eso es lo que está haciendo ahora la bancada republicana con el señor Kevin McCarthy, que es lo que estamos proponiendo a los demócratas. Vamos a levantar un poquito, un poquito nada más, más el techo de la deuda para poder pagarle a los acreedores y que los Estados Unidos no caiga en una moratoria que nos afectaría grandemente a toda la economía. Pero a la misma vez, veamos estos planes sociales que se aumentaron durante el tiempo de Biden, que son los planes que podemos cortar para que entonces la gente tenga más incentivo de ir a trabajar. Aquellos 87 mil empleados que quería la administración de Biden imponer en el IRS para que vinieran a buscar cuentas y a que hay gente que supuestamente no ha pagado los impuestos. Hay que rebajar los gastos que no son necesarios y que no son inteligentes dentro del gobierno federal. Esa es, en este momento, la gran distintiva que tiene el país, pero yo estoy segura que la administración Biden no quiere que los Estados Unidos caigan en un default y va a negociar finalmente con Kevin McCarthy en estos próximos días. Obviamente, este va a ser un tema sumamente importante de cara a las primarias del Partido Republicano, al igual que el tema migratorio. Y aquí me quiero detener con usted porque se acerca el fin del Título 42, próximo 11 de mayo, es la fecha límite. Estamos viendo del otro lado de la frontera, estábamos esta mañana comentando, hay un pueblo que supera a la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, con 700 mil migrantes que están apostados del lado mexicano, esperando que sea 11 de mayo y que caiga el Título 42. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos ante esto, congresista? Es correcto, es correcto. Esa es una gran debacle. Esa es la gran debacle porque la gente sabe, la gente sabe que la frontera sur de los Estados Unidos está abierta y la gente sabe que no hay una administración seria que está haciendo todo lo posible de acuerdo a la ley para detener a esa gente. Y si levantan esta prohibición que fue impuesta durante el tiempo de Trump, ya con el antecedente que hay de que no hay suficiente board patrol, que no hay suficiente policía, que no hay suficiente nada para detener esta cascada humana que llega, porque lo que pasa ahora es que el resto del mundo, no solamente Centroamérica, México, México y la América Latina, sabe que puede venir a los Estados Unidos a través de la frontera. No, no, ahora es el mundo entero. Gana, los turcos, los chinos, los indios, porque ahí hay gente de todas partes que han llegado a Centroamérica, han llegado a Panamá, han cruzado el Darien, han llegado a México y están ready para venir por Texas. Esta es la gran responsabilidad de la administración del presidente Biden. Y no tienen un plan. ¿Y por qué no tienen un plan? Porque alrededor de Biden hay gente que tienen ideas neomarxistas, que no son gente que necesariamente quiere beneficio de los Estados Unidos y que lo están asesorando mal. Llevamos dos años y medio en esta situación y este es el punto culminante del desborde de la frontera. Este es el próximo mayo. Tengo entendido que usted le envió una carta al secretario Mallorcas exigiendo que la administración Biden proporcione, por ejemplo, a Guatemala recursos que necesita para detener esa oleada de migrantes. Sí, correcto, porque el mismo presidente Yamatei nos llama, en este caso a mí, congresista federal, por el que represento no solamente a cientos de miles de guatemaltecos y centroamericanos, sino que saben que hemos estado pidiéndole cuentas a la administración del presidente Biden de qué pasa con la frontera. Y Yamatei nos llama desesperados. Desesperado el presidente en el teléfono, el presidente de la República de Guatemala, pidiéndome que por favor yo sea su vocera ante el gobierno de Biden, diciéndole que ellos no quieren convertirse en un corredor de migrantes pasando por Guatemala para llegar a México, para llegar a la frontera. Lo que pasa es que, como ellos son conservadores, son pro-vida, y no son woke, y no son liberales, y no son neomartistas, la administración del presidente Biden no le ha dado la espalda al gobierno conservador de Guatemala. Es así, porque no son woke. ¿Y eso qué significa? Que entonces los aviones que le han pedido, los recursos, las armas, la tecnología, los fondos para poder Guatemala detener el flujo de gente, porque hay que mirar la geografía y hay que darse cuenta que la gente tiene que caminar para llegar a México, para después llegar a Texas. Y tienen que caminar a través de Guatemala. Y si Guatemala no tiene cómo detener a esa gente, que son cientos de miles, cientos de miles, entonces, ¿quién no puede ayudar a los Estados Unidos? Que al fin y al cabo va a ser el punto final de la llegada de ese migrante. Millones de gente, millones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el resto de los otros países latinoamericanos, al verse ante esta cascada, lo que hacen es que les facilitan el paso, le cobran un peaje y que sigan para adelante. Eso tampoco le convienen a los Estados Unidos. Congresista, a propósito de esto que usted menciona y de los caminantes, se está reportando en Colombia, en el puente de cruce, la selva del Darién, se ha multiplicado en las últimas horas la cantidad de migrantes que están esperando cruzar el Darién para tratar de llegar con esa caminata a Estados Unidos por la caída del título 42. Eso es claro, por eso lo estoy diciendo, claro. Ya todo el mundo lo sabe. El resto del mundo sabe que la frontera americana está abierta y que este es el momento indicado para intentarlo. Depende de la administración que esté en la Casa Blanca para evitarlo, porque las elecciones tienen consecuencias. Claro. Bueno, pues mire, ahí están. Le agradezco muchísimo su tiempo y siempre un cariño grande a todos los radioescuchas de la emisora y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Siempre aquí estamos. Pero a todo el que me esté escuchando le advierto que estamos en tiempos difíciles para este país donde los valores americanos están en cuestión, están tambaleándose por un grupo de gente que no entiende que el marxismo y que todo lo que tiene que ver con Walls y con Progreso, todo esto son ideologías foráneas que no tienen nada que ver con este país. La estructura de los Estados Unidos es una estructura sólida y que lo que hay es resolver los problemas, no destruir el sistema. Claro. Congresista, antes de que se nos vaya, hay una visita que se ha hecho a Latinoamérica con insistencia. Hablamos de Irán, Rusia y China. Han hecho periplo por Latinoamérica y todos han tenido un stop obligado en Cuba. ¿Qué está buscando Cuba con este acercamiento con China? ¿Qué busca Cuba con el acercamiento con Rusia y a la vez con Irán? Lo mismo que ha buscado que buscó con Rusia anteriormente, que alguien le pague las cuentas para que ellos sigan reprimiendo. Punto. Porque ellos no producen nada, ellos están en el negocio del poder, no de darle de comer a los cubanos. Y nuevamente, tiene que ser parte de los Estados Unidos de su agenda de tener esa influencia china, rusa en Cuba. Es lo de siempre, lo que hay es que tener voluntad política. Congresista federal, muchísimas gracias por este tiempo. Igualmente, mi cariño a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, la congresista federal María Elvira Salazar estaba en Noticias 670.